¿Qué tal compas? Nuevamente un video, a lo mejor los voy a aburrir, pero este es bien necesario. Dos temas muy indignantes, dos madrazos muy fuertes para el mexicano a ver si de una vez por todas se despierta. Una, porque hay que reconocerlo, la gran mayoría de la gente en el país sigue en un estado de letargo y en una pereza mental y en un sueño tan profundo. No sé, están probablemente hibernando como los osos y no se dan cuenta de lo que pasa, de la realidad, de la dura realidad de México. No sé cuál sea más indignante de las dos, probablemente las dos son del mismo tamaño. La primera, el día de ayer, casi casi que nos obligan a decirle a este señor Raúl Salinas de Gortari. Mexicanos, tienen ustedes que disculparse con este güey. Prole pendeja, ya nos dimos cuenta, rectificamos, checamos después de tantos años, que Raúl Salinas de Gortari no se enriqueció ilícitamente, que todo lo que vimos en la televisión, que esa llamada que escuchamos, donde él y su hermana están confesando que se habían robado dinero, tanto él como Carlos Salinas, que todo eso que escuchamos era mentira, que los pasaportes falsos que vimos con los que el señor venía a Europa a depositar el dinero, que todo ese tráfico de lana a través de narcotraficantes para robarse la lana del país, era mentira. Eh, gente pendeja, ustedes no vieron bien, no vimos bien, me lo digo yo también, me lo digo a mí. O sea, yo no vi bien esos pasaportes, cuál, a lo mejor era un sueño, esa llamada también era un sueño, todas las pruebas son sueño, están en el imaginario de nosotros. La realidad la acaba de decretar ayer un juez, que dice que Raúl Salinas de Gortari es inocente, y va más allá, le van a regresar el dinero que se robó el hijo de su puta madre del pueblo de México, cobijado por el hermano Rata que tuvo en la presidencia, y le van a regresar todas las propiedades a las que pudo acceder con dinero de todos los mexicanos. Esto es para que se lo platiquen muchísimo a todos los idiotas que siguen creyendo que el PRI en algún momento va a ser bueno. ¿Qué es lo que esperaron? Nada, pues nada más que regresaran al poder para perdonar al hermano, al hermano incómodo de Salinas, ahí está. Es un regalo de Enrique Peña Nieto para su padrino, el salvar, el exonerar a su hermanito. Se están cobrando los favores. Y señores, pues si no les queda claro a todos estos PRIistas idiotas que votaron por ellos, ¿quién gobierna en México? Pues ahí está una prueba. En México no gobierna Enrique Peña Nieto, no sean pendejos. En México gobierna una élite altísima, poderosísima, de la gente que tiene más dinero. De un grupo de desgraciados que se apoderan de todo, que corrompen todo, que hacen leyes a su modo y que si no les quedan se las brincan, porque para eso tienen a sus jueces, para eso pueden comprarlos, quitarlos, moverlos, cambiarlos. Ahí está, señores, señores PRIistas. Ese es el gobierno que gracias a su estupidez nos están legando a los demás. Chinguen a su madre. Y la otra que es igual de terrible, yo les decía que no sé cuál sea más grave, si la primera o la segunda nota también ustedes ya se enteraron, y los que no sepan, por favor, háganle saber a la gente lo que acaba de pasar. El día de ayer también dejó de ser de los mexicanos el complejo petroquímico de pajaritos. Yo todavía recuerdo que en los libros de primaria aparecía pajaritos como la punta de lanza de la petroquímica en México. Yo recuerdo que teníamos que leer lecciones sobre lo maravilloso que había sido pajaritos, y que fue en su momento el centro petrolero más importante del país, incluso más importante de Latinoamérica. Un complejo que fue más grande que cualquier complejo petroquímico de Latinoamérica, incluida Venezuela. El día de ayer lo acaban de privatizar. El día de ayer una empresa privada acaba de hacerse del 100% del complejo de pajaritos. Y si eso a ustedes no les indigna, a mí sí. A mí me hace darme cuenta que vivimos en un letargo tan profundo, que hay tantos idiotas que no son capaces de distinguir las verdaderas intenciones de estos bastardos. ¿Qué no se dieron cuenta que las promesas de Enrique Peña Nieto durante la campaña eran sólo eso, promesas? ¿A poco le creyeron que no iban a vender Pemex? ¿A poco de verdad se lo creyeron? Pero sí estaba todo preparado. Primero, modificaron leyes secundarias. Segundo, pues nada más ejecutaron y lo hicieron a escondidas, mientras nos tenían distraídos con estupideces. A lo mejor con el caso del niño este, al que por ahí humilló un funcionario en Tabasco, que se lo llevaron a las pantallas con la babosa esa de Rocío Sánchez Azuara. La gente viendo eso, mientras ellos hacían el negocio de vender pajaritos. Y vuelvo a preguntarles, ¿a poco les creyeron? ¿Qué necesitan para darse cuenta que en una elección nos perjudica muchísimo a todos el hecho de que hayan vendido su voto? Pero nos perjudica aún más que hay millones de personas que, aunque no lo hayan vendido, votaron por el PRI. Ustedes son los que tienen tan jodido al país. No se dan ni siquiera la oportunidad de intentar un cambio. Ni siquiera eso. No se dan oportunidad siquiera de experimentar en un sentido diferente. Creen que, creyeron que el PRI en algún momento había cambiado. ¡No mamen! Si no veían quién iba a gobernar. No quisieron ver lo que pasó en el Estado de México. Y todavía le creyeron. ¿Qué gente tan pendeja son? En serio. ¿Qué pendejos son? Y pues por mí sean pendejos, pero no nos lleven entre las patas a todos. O sea, vemos muchos, muchos, millones de mexicanos que ya no queremos esto. Que ya nos dimos cuenta que se puede vivir de otra manera. Que hay opciones diferentes. Que se pueden construir alternativas distintas a las que siempre han gobernado al país. ¿Por qué carajos tenemos que someternos a su estupidez? Porque ni siquiera son decisiones bien pensadas. O sea, ustedes van y votan sin enterarse cuando menos un poquito de la realidad. No, van y votan a lo pendejo. Y ustedes nos llevan entre las patas a todos. Pues ahí están dos. Tráguense dos para que se les quite lo pendejos. Nos perjudica a todos. Pero cuando menos nosotros sabemos darnos cuenta. ¿Dónde están los engaños? Y vamos muchos pasos adelante de todos ustedes. Podemos distinguir al enemigo. Ya sabemos quién es. Y ustedes ni siquiera eso. Están tapados en serio. Tráguense esas dos. A Raúl Salinas le perdonaron. Le perdonaron sus delitos. Porque se les dio su puta gana perdonárselos. Y empezaron a rematar Pemex el día de ayer. Qué vergüenza, en serio. Chinguen a su madre, priistas, panistas de pacotilla, perredistas, lambiscones, que van a votar a favor de la reforma energética. A favor de la que va a proponer el bastardo de Peña. Chinguen a su madre. Ahí se los dejo para que lo analice. Saludos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo no voté por ti. 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 Gracias.